El municipio de Tepeaca se está transformando para tener un mejor futuro, y es que se inauguró la planta de tratamiento para aguas residuales en la localidad de San Lorenzo La Joya de Rodríguez, en el municipio de Tepeaca. A mí me parece muy excelente el proyecto, era un proyecto, ahora es una verdad, porque aquí en San Lorenzo La Joya hace mucha falta el agua, no solamente en San Lorenzo, sino a sus alrededores, y me imagino que esta agua se va a utilizar nuevamente en los campos. Donde mucha falta hacer el agua. Es un beneficio para las comunidades en que se hagan este tipo de apoyos, este tipo de proyectos, porque es agua que se puede volver a utilizar para el campo, para diferentes cosas. Es muy indispensable aquí ya en el campo, ya no se puede ir al baño, como según va la disposición, pero es benéfico para toda la gente, muy importante para mí. El evento fue presidido por el gobernador Rafael Moreno Valle, quien informó que el trabajo en conjunto entre el gobierno estatal y municipal genera mayores resultados. Que me siento muy contento porque estamos hoy resolviendo un problema que llevan mucho tiempo pidiendo solución. Y básicamente se había invertido un recurso público, pero que no estaba dando el resultado necesario. Y por lo tanto, en coordinación con el señor presidente municipal, nos pusimos de acuerdo para poder llevar a cabo esta planta de tratamiento de aguas residuales. Esta planta de tratamiento representa la resolución de una problemática que aquejó a los ciudadanos de esta región por años, pero que ha cambiado. En total se invirtieron 2.757.974 pesos. Sabemos que esta obra era muy importante, gobernador, porque estaba enterrado más de 12 millones de pesos en drenaje y ahora con tu acertada obra vamos a poder funcionar y obviamente en los índices del Coneval de Pobreza pues vamos a tener una calificación positiva en San Lorenzo. Con estas acciones, el gobernador Rafael Moreno Valle reafirmó su compromiso con la ciudadanía y aseguró que le permitan al Estado seguir progresando. Y les reitero que vamos a seguir trabajando con grandes proyectos como la imagen urbana, tenemos algunas inversiones muy importantes en el sector educativo que se están llevando a cabo, también pronto vendré a inaugurar nuevas escuelas o escuelas totalmente rehabilitadas y por supuesto creo que debemos seguir por el camino correcto. Con imágenes de Giovanni Palma, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz.